Toque bonito compa Titi Debes buscarte un nuevo amor Que no guarde sus problemas Que no sea como yo A la hora de la cena Que cuando muera de celos Él jamás te diga nada Que no tenga como yo Tantas heridas en el alma Debes buscarte un nuevo amor Que sea todo un caballero Que tenga una profesión Sin problemas de dinero Sea amigo de tus amigos Simpatice con tus padres Y que nunca hable de más Que no pueda lastimarte Pero vida Alguien que te haga vibrar Como yo No vas a encontrarlo Que no vas a encontrar Nunca Alguien que te haga llorar De tanto amar De tantos besos Alguien que te haga llorar Alguien que te haga llorar No vas a encontrar Alguien que te haga llorar De tanto amar Alguien que te haga llorar 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 En el alma En el alma Alguien que te haga llorar Alguien que te haga llorar